A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama y cuando se decide entrar a un bar, perfumes buenos aires volarán, no te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Y yo que estoy, ciega por el sol, guiada por la luna, escapándome. No te hice nada, me fui sin pelear, y ahora estoy riendo, verde más allá. A ella no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar, moviendo las caderas siempre va con su caguama y cuando se decide entrar a un bar, perfumes buenos aires volarán, no te imaginas la que se va a armar bajo su falda. Y yo que estoy, ciega por el sol, guiada por la luna, escapándome. No te hice nada, me fui sin pelear, y ahora estoy riendo, verde más allá. Para, 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 pananá, para, 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 pan, gran breto, para, 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 se perdió de Madrid a Londo. Para, 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 pa, Panamá Para, 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 pa, el gran breto Para, 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 pa, se perdió De Madrid a London Refumes Buenos Aires Buenos Aires, Buenos Aires Moviendo las caderas Volará Refumes Buenos Aires Buenos Aires, Buenos Aires Moviendo las caderas Con su caguana Gustad, Gustad